Estudiantes y docentes de la institución universitaria ITM recibieron la patente de un dispositivo de movilidad especial diseñado para una persona con distrofia muscular. El sueño de mejorar la calidad de vida de un joven de la ceja quien había sido diagnosticado con distrofia muscular llevó a un grupo de jóvenes y docentes del Instituto Tecnológico Metropolitano a trabajar en una silla especial. Debido a esta patología el paciente no se sentaba, no se podía sentar sino que siempre permanecía boca abajo. ¿Qué pasaba? Allí en la institución hacían muchas actividades y al niño lo tenían que dejar solo en un salón estirado en una colchoneta. Y aparte pues la familia no lo podía llevar porque pues ya pesaba mucho, entonces empezaron a haber muchas complicaciones. Desde uno de los semilleros del ITM de la mano de egresados y docentes diseñaron un dispositivo de movilidad hecho a la medida. La verdad es que me pareció algo muy gratificante dentro de mi desarrollo pues académico porque muchas veces uno no tiene la oportunidad de materializar como todo ese conocimiento que uno ha adquirido durante su carrera. Esta silla ha recibido la patente por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio con la cual se puede ayudar a pacientes que deban estar en posiciones fijas o que tengan una movilidad limitada.